y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Asimismo, en su artículo 2 establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Que por años la población salvadoreña se vio asediada por grupos delincuenciales conformados por pandilleros, quienes marcaron con temor y muerte la vida de muchas familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos. a manos de estos terroristas. Sin embargo, la población cansada de este sufrimiento decidió dar un giro en el rumbo de nuestro país, dándole la oportunidad al presidente Nayib Bukele de liderar los destinos de nuestra amada patria para velar por el bienestar de los salvadoreños. Fue así como en el 2019, una de las primeras acciones del presidente Nayib Bukele fue la implementación del Plan Control Territorial, el cual inició el 20 de junio de ese año y se encuentra conformado por diversas etapas, de las cuales se han ejecutado a la fecha las de control territorial, oportunidades, modernización, incursión y extracción. Sin embargo, la anterior conformación de la Asamblea Legislativa, liderada en aquel momento por los partidos de oposición como ARENA y el FMLN, negaron en diversas oportunidades los recursos necesarios para la ejecución de las políticas públicas de seguridad y principalmente del Plan Control Territorial, pues en el fondo esto era perjudicial para sus intereses oscuros, ya que siempre se lucraron del dolor y del sufrimiento de las familias salvadoreñas. No obstante, en el año 2021, la población decidió nuevamente sacar del poder a todos estos grupos políticos que por años permitieron el sufrimiento de nuestro pueblo, imponiéndose contundentemente una nueva generación de diputadas y diputados, quienes ahora conforman el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, y que tienen como objetivo primordial garantizar los derechos fundamentales de la población. Para tal fin, esta nueva Asamblea Legislativa, liderada por la bancada ASEAN, ha generado la gobernabilidad necesaria y las herramientas jurídicas constitucionales, tales como el régimen de excepción, el cual se encuentra vigente desde el 27 de marzo de 2022, para que el Estado pueda librar esta guerra contra las pandillas y garantizar así el bien más preciado de todos los habitantes de la República. Gracias, presidente. Quisiera pedirle a los diputados que hemos apoyado a esta lucha contra los crímenes, que le rindamos un tributo a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía, a todos aquellos héroes que en la calle han protegido con sus vidas y han cumplido sus deberes, para que hoy estemos celebrando estos 365 días sin homicidio. ¿Cómo ha cambiado esta nueva Asamblea con respecto a la anterior? Que nunca se nos olvide cuando la fiscal del FMLN en contra del Gabinete de Seguridad se llamaba Cristina Cornejo. Hasta Chivas le quedó el TikTok que hizo con la canción de Rocky. Lástima que solo duró como tres minutos de fiscal y la vergüenza le quedó de por vida. Que nunca se nos olvide como la presidenta de la comisión en contra del director de la PNC era una de las diputadas más corruptas en la historia de El Salvador, Margarita Escobar. No la veo. Y desde hace como un año y medio tampoco la veo. Que nunca se nos olvide que aquí mismo donde estuvimos sentados habían diputados que convirtieron la casa del pueblo en una casa distroya. Porque aquí se negociaron vidas por votos. Pero no fue ese el único negocio que hicieron. De la inseguridad vivieron varios y vivieron muy bien tras la falsa firma de la paz. Porque el pueblo ponía a los muertos y ellos contaban los billetes. Y negocios de todos los colores había. Agencias de seguridad, ventas de armas, funerarias. Y algunos como el Faro, que tenían venta de libros, hacían películas, congresos, cumbres, viajes, turismo, soldazos. Y ahora el negocio lo tienen las ONGs. Que sacan combos de Aveas Corpus al 2x1. 165 días sin homicidios en nuestro país. Se dice fácil y rápido. 365 días. Pero ¿qué significa en realidad este dato que nosotros estamos celebrando este día? Recordemos que nuestro país vivía bajo la sombra y la potestad de los terroristas. Ellos decidían quienes entraban y quienes salían de las comunidades. Ellos decidían algo que solo Dios puede decidir. Ellos decidían a quién quitarle la vida y a quién dejarlo vivir. Recordemos que a todos los comerciantes, desde el más pequeño hasta el más grande, le cobraban la extorsión. No dejaban que nuestros jóvenes emprendieran porque al primer día que ellos abrían sus negocios, le caían con la mal denominada renta. Y por estas extorsiones, amedrentaban, asesinaban a salvadoreños. Estas pandillas nunca dejaron que los buenos salvadoreños prosperaran en sus negocios. Prosperaran en sus negocios. Recolectaban a punta de pistola y de muertes millones y millones al año de dólares producto de la extorsión. En los gobiernos de arena, se profundizó el tema de la extorsión. Y en nuestro país, cerca del 80% de los negocios radicados en más de 220 municipios, tenían que sacrificar sus ventas para enriquecer a las pandillas. Esos planes de mano dura y supermano dura, no fueron más que planes fracasados de parte del gobierno de arena. Se preocuparon los gobiernos de arena, sí, sí se preocuparon. Pero se preocuparon por robar y por saquear las arcas del Estado. Los gobiernos de arena nunca, pero nunca, trataron de erradicar el problema de las pandillas en nuestro país. Al contrario, la fortalecieron. Ya que vieron en las pandillas un negocio redondo. Me siento que es una satisfacción muy grande el ser parte del cambio, de la transformación que nuestro país ha tenido en el último año. Me siento orgulloso de ser un agente de cambio junto al resto de colegas que hemos apoyado el régimen de excepción. Coincidentemente, ayer 10 de mayo, Día de la Madre, se cumplió un año durante... ...la gestión del presidente Nayib Bukele sin tener un solo homicidio. Esta es una importante noticia que tenemos que celebrarla. ...porque logramos liberar a los salvadoreños del cáncer que estaba carcomiendo la sociedad de nuestro país. No habiendo más solicitudes para el uso de la palabra, someto a votación el fondo de los solicitados. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Se cierra la votación. Con una abstención y 63 votos a favor, queda aprobado el fondo de los solicitados en la pieza 6A. ... ... ...